... ... Paulo Cablan. Otro caso de violencia de género. Una mujer resultó gravemente herida, está internada en un hospital con quemaduras graves. Ocurrió esta madrugada, esta mañana, en Guernica, presidente Perón, al sur del Gran Buenos Aires. Fue identificada como Silvia Chas. La mujer fue internada, como decía, recién en grave estado. Se notificó al fiscal de la causa, el doctor Leandro Heredia, quien dispuso a allanar la vivienda. Y se encuentra imputado, aunque por el momento no detenido, no detenido, el marido de esta mujer, Silvia Chas, repito la identidad. De acuerdo a los primeros testimonios que ya hay en el expediente, causa que instruye también la DDI de San Vicente, el hombre ya tenía antecedentes de hechos de violencia, había situaciones que habían sido denunciadas, aparentemente, de acuerdo a la información que está recibiendo el fiscal de la causa. Era un hombre golpeador, repito, de acuerdo a los primeros testimonios que hay en la causa. Todavía no está claro cómo ocurrió en los hechos, pero otra mujer, identificada en este caso como Silvia Chas, resultó gravemente herida al ser quemada, fue rociada con combustible y quemada en su casa. El sospechoso es el marido. Bien, señores, nos vamos a ocupar de otro tema.